bienvenidos a mi canal limpia y crea con dosis hola cómo están amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a decorar mi área de café en otoño amigos de una manera muy fácil muy sencilla pusimos las repisas blancas amigos las repisas de tres niveles blancas y las hojitas otoñales no las hojitas que son pues de dos metros ahora vamos a poner amigos lo que es la calabaza esta calabaza es de yeso amigos después vamos a estar poniendo los vasitos y vamos a poner ahí arriba después amigos vamos a estar poniendo lo que son estas calabacitas que son de madera muy bonitas aquí al ladito esta otra ahí arriba después amigos vamos a estar poniendo lo que son este azucarero de maravilla ahí vamos a poner esta bandejita que tiene azúcar tiene café y como tú lo ves esto es de madera amigos muy bonito que nos sirvió en esta oportunidad de corta cucharones de madera muy bonito amigos lo puse ahí y como tú ves el azúcar y el café tienen esta hojita que yo lo estuve pegando y se ve estilo otoñal no lo voy a poner allí y como tú ves amigos ya estaría terminada la primera idea bonito nos salió amigos ahí está la caldera eléctrica ahí está la bandeja blanca con el azúcar el café y ese florerito de maderita no que tiene pues ahí un zapallo ahí de metal esas hojas otoñales amigos lo puse ahí y para mí amigos quedó muy lindo espero que esté ayudando estas ideas que yo las comparto muy humildemente para que tú decores tu hogar en otro no ahí están los vasitos los zapallitos de madera y esa coronita y esa coronita amigos que yo la puse ahí porque como es de otoño también lo vi perfecto para que esté ahí adornando muy hermoso para mí amigos sale muy hermoso y les cuéntame es que esa corona no cuesta mucho ahí están nuestros vasitos así quedó nuestra decoración del área del café en tiempo de otoño dime en los comentarios si te gustó a mí me encantó amigos y no gasté la gran cosa en esto amigos porque todo me salió muy económico ahí están los listos otoñales bueno esta sería amigos la primera idea la primera idea de decoración del área del café en otoño vamos con la segunda amigos así quedó la segunda idea de cómo decorar el área del café en otoño muy fácil demasiado simple amigos miren ahí puse un una calabacita de madera el azúcar y la sal perdón el azúcar y el café están ahí en esos frasquitos estuve cambiando amigos ya no son las hojas de otoño son las flores estas flores que también tienen el color de otoño están muy lindas a mí igual compré dos metros de esto por ahí están las tacitas y le agregué la bandeja blanca muy bonita amigos si te das cuenta estas son de navidad pero como yo quería algo blanco y lo puse eso amigos ahí está muy bonito amigos muy sencillo muy simple ahí puse dos calabacitas como es otoño para que sobresalgan las calabazas amigos por ahí arriba vemos el letrero de café ahí están las hojitas y lo puse ahí el letrero de café y después puse esa otra calabaza amigos de maderita también esta sería la segunda idea de área de café en otoño muchas gracias por ver hasta luego